El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos para hacernos la vida mejor, como todos los días, con la compañía de ustedes, tejiendo hogares, construyendo mejores familias, haciéndonos mejores padres, mejores cuidadores, mejores abuelos, como parte de esta tribu que somos, que conformamos desde que empezamos paso a paso. Ustedes son parte fundamental de esta tribu, pero hay alguien más importante que es la género, Pluma Blanca, yo y Pluma C, Pluma C y Pluma Blanca está aquí con nosotros. Pluma Blanca, la género de esta tribu, ¿qué vamos a venir? Usted me hace como más mala fama. Hoy está vestido súper carepapá. Súper carepapá, sí, por las rachas. Sí, sí, yo lo estaba viendo ahí en el monitor y se ve como todo un papá. Todo papá, más viejito. Es más, cuando dijo abuelos y yo... Ah, más abuelos. Uy, de papá abuelos y de... Me estaba imaginando a Leo de abuelito. Sí. Qué cuja de abuelito. O sea, que con esta camisa me puse 20 años más, más o menos. Y yo me desmovilicé prácticamente. Bienvenidos a esta tribu que todos los días nos acoge, porque Leo y yo nos sentimos absolutamente incluidos. Hemos ido aprendiendo de la mano de ustedes, de los expertos, de este espacio que se ha dispuesto para acompañarnos justamente qué es lo que busca una tribu así que este programa yo creo que cobra todo el sentido si tenemos por referente lo que hacemos, lo que hemos logrado lo que hemos construido no más hoy estamos haciendo un balance de cómo han crecido nuestras cuentas en redes sociales y eso es acompañarnos, hacer comunidad criar en tribu es lo que estamos nosotros realizando todos los días y la invitación para que cada vez seamos más y se unan a este espacio por supuesto siempre está abierta aquí hay cero discriminación caben todos carepapás, abuelos desmovilizados a muchos que habrán llegado a este espacio y yo creo que podemos incluirnos, nos habrán cambiado muchas percepciones y paradigmas con respecto a la crianza, hemos encontrado nuevas vías, nuevos caminos hemos descubierto un montón de temas y de curiosidades que existen alrededor de los niños de ser padres de educar y pues cada vez nos sorprendemos en el buen sentido de la palabra más con todo lo que existe con todos los grandes expertos con todas las teorías con todo lo que se avanza en esta materia pues para acompañarnos para tejer hogares para hacernos mejores somos parte de una tribu que solo en Instagram ya cuenta con 13 mil integrantes de esa tribu somos 13 mil en Instagram y se sigue ampliando el número muchos de nosotros lo digo por mí específicamente pues empecé a ser parte de esta tribu cuando comenzamos con Paso a Paso antes tal vez fui de esos padres más solos que el grupo de apoyo estaba más como en la familia como en las personas cercanas no sé si Moni desde que quedó en embarazo desde que iba a tener su primer hijo pensó en nacer parte de una tribu ¿fuiste consciente de eso o no? No, nunca fui consciente de ello pero muy desde los inicios digamos como de este boom y hice parte en compañía de Carolina Hernández de Amo Ser Mamá Blog con quien alguna vez nos juntamos también junto a Viviana Escorcia que si no hacía parte como de la tribu y las tres yo siempre le decía a Caro esto tiene que ser un programa de televisión ¿cuándo lo vamos a llevar a la televisión hasta que surgió pues como el espacio y la idea y bueno terminé haciendo comunidad sin proponérmelo prácticamente sin hacer conciencia como muchas cosas de las que uno se da cuenta acá pero si yo hago eso pero cuando uno lo hace consciente la cosa digamos torna otro sentido o toma otro sentido perdón como mucho más dirigido más específico con un objetivo más orientado y eso hace que todo tenga sentido y hoy somos eso una TV tribu podríamos decir y ustedes hacen parte de ella ¿cuántos tipos de tribus puede haber? solo las mujeres necesitan una tribu los hombres como papás necesitamos también ser parte de una tribu pues nos conectamos con este video saben que la línea está abierta 268-6033 para que se comuniquen con nosotros y nos conectamos en paso a paso con este video ¿por qué las mujeres necesitan una tribu? ahí está eres parte de una tribu sientes que estás buscando una crees que no necesitas de una tribu que solo nos defendemos bien con nuestros hijos pues ese es el programa de hoy ese es nuestro tema la línea está abierta 268-6033 y está con nosotros de una vez en paso a paso nuestra vida real Viviana Múlera Viviana bienvenida a nuestro paso a paso hola ¿cómo vas? bien qué bueno volverte a ver mamá de Lucía de 11 veces esa es mi tribu la más grande pues porque yo no sé si ustedes recuerdan la primera vez que nos estuvo acompañando también como vida real yo diría que en el polo puesto estaba parada en el polo pero contrario y lejísimos de donde hoy está sentada fue una vida real que tuvimos en yo no quiero ser mamá se llamaba el programa embarazo no planeado embarazo no planeado fue un embarazo no planeado ella decía que por ningún lado se le iba a despertar el instinto que ella no sentía conexión estaba muy preocupada bueno hicimos un programa dedicado a ese tema y hoy viene como decía yo disparada o sea cría en tribu organiza promueve con una bebé hermosa y bueno y la familia sigue creciendo y sigue creciendo y no es que me parece mentira verla los polos opuestos muy bien pues quienes quieran conocer su otra faceta porque hoy vamos a conocer a otra mujer completamente distinta renovada y con el chip cambiado ese chip que le cambia a uno la maternidad pues pueden consultar el de embarazo no planeado así que recordamos entonces se llamó pero hoy estamos para hablar de crianza en tribu después de superado todo esto nació la bebé fuimos mamás se despertó el instinto de una manera asombrosa y hoy que ha pasado con todo esto que ha pasado con todo esto pues bueno digamos que lo que tú dices ha dado un vuelco total pero como arrancó el tema de la tribu porque en realidad pues es lo que tú decías yo estaba en el otro lado cuando yo quedé en embarazo yo dije Dios mío aquí fue todo cambió esto va a dar un vuelco entonces empecé un proceso en el que yo dije mi estilo de vida bueno porque yo no quería tener hijos dentro de mi proyecto de vida no estaba a tener hijos entonces por lo tanto mi círculo social mis amigos estaba conformado por personas que efectivamente no querían tener hijos no les gustaban los niños estaban como en la misma onda que yo entonces como que esa era tu tribu ese era mi tribu ese era mi tribu exactamente entonces el estilo de vida era totalmente opuesto a una persona que tiene hijos y que eso me pues como responsablemente de su maternidad digamos que yo era muy libre por así decirlo salía cada ocho días pues era un estilo de vida diferente entonces cuando yo quedé en embarazo yo dije bueno voy a hacer como una especie de filtro todo lo que yo soy mis valores mi persona llega hasta la maternidad y pasa y se viene conmigo pero mi estilo de vida mi ritmo de vida mis amigos digamos que fue una decisión muy radical pero eso fue muy necesario para mí llega hasta la maternidad y ahí se queda entonces hasta ese punto tuve mi vida me encerré yo creo que en el programa pasado conté que no me alejé de todos mis amigos entonces ellos llegaron hasta la maternidad y me alejé de todo el mundo entonces en ese momento me quedé sola por completo yo dije ya estoy sola entonces empecé como parte de mi proceso de transformarme como mamá fue hacer un cambio empecé a estudiar en la parte pues de crianza de maternidad empecé a hacer después de que nació Lucy me empecé a enamorar tal cual lo que tú me dijiste me empecé a enamorar cada día cuando nació tenía mucho susto mucho susto pero con el tiempo ya me fui enamorando enamorándome y ya ya mejor dicho el amor de mi vida y ahí empiezas como a buscar esa tribu o como llegas a pertenecer a esa tribu o a conformarla entonces exacto entonces cuando cuando estaba en embarazo que ya me alejé de todo el mundo dije bueno entonces como ya ya no van a ser mis amigos anteriores tengo que hacer yo no lo llamaba tribu sino que era como más algo artesanal más orgánicamente yo decía tengo que tener un grupo de mamás para poder donde yo ya encajara donde ya encajara pues más como mis necesidades porque uno cuando uno no es mamá uno tiende a juzgar muy feo a las que sí lo son pues uno como que el otro lado es muy establece juicios muy duros entonces empecé a meterme en cuanto grupo de Facebook y de Instagram había en todo lactancia Montesor y Baldo lo que hubiera mejor dicho como fuera y me metía en los grupos de WhatsApp pero entonces digamos que al principio fue un poquito triste o decepcionante porque todo lo que en lo que me metía al final terminaban siendo ventas pues ventas pues es muy bueno que nos apoyemos entre las mamás pero casi todos los grupos terminaban siendo como de emprendimiento tema comercial también exacto entonces como eso no era lo que yo estaba buscando hasta ese punto mi amor hasta ese punto era como bueno más bien mantengámonos al margen y ya después yo dije me voy a relajar no encontraba todavía grupos de mamás nada entonces ya me relajé y nació Lucy y con Lucy nació el cansancio infinito entonces ahí fue cuando evidencié la primer tribu el tribu natural que todos tenemos que es la familia entonces ahí sí como que empecé a calar el tema de la tribu porque yo hasta el sol de hoy no sé qué hubiera hecho sin mi familia sin la familia del papá de Lucy que han sido pues como el apoyo más grande entonces ahí uno percibe que en realidad la crianza debe ser en tribu pues es no es una tendencia no es una moda es una absoluta necesidad porque eso implica es muy duro entonces seguir normal pero después me empecé a dar cuenta que había cosas aunque mi mamá y mi suegra tenían todo el conocimiento del mundo porque pues ya son mamás hay cosas que con las épocas cambian mucho entonces por ejemplo no sé antes los bebés dormían boca abajo ahora eso es un horror la crianza pues antes era que la palmadita que la chancla y ahora cambia entonces había muchos vacíos que yo igual dije sí necesito necesito tener una tribu de mamás que me entiendan y que sepan pues por lo que estoy pasando entonces di como el último intentón empecé a hablar con una de las mamás de uno de los grupos y yo estaba toda emocionada y yo dije yo ay mi primer mamá amiga pues porque yo no tenía las poquitas amigas que tengo son más de mi esposo que son mamás entonces cuando fui y hola mi amor cuando fui y no lo mismo me sacó todo su catálogo de ventas yo ese día llegué triste parecía decir llegué triste a mi casa porque estaba muy emocionada cuando esa misma noche me pareció muy curioso me apareció en el Instagram la publicidad de Bien Criados que es la tribu donde estoy ahorita y yo me inscribí normal pero pues como con sin muchas expectativas sin muchas expectativas entonces ya cuando me inscribí empecé a estar como mirando en el WhatsApp pero no participaba mucho sino que miraba y o sea de una quedaste enganchada con un grupo de WhatsApp sí sí porque uno se inscribe y ya después puedes entrar al grupo de WhatsApp ¿cuántas eran? ¿en ese momento? no sé la verdad y sí peco de ignorante no sé pero si éramos bastantes porque es un grupo a nivel nacional y también en varios países y cuando empecé como a no participar sino a mirar me encantó porque era justo lo que estaba buscando era apoyo entre mujeres entre bueno ¿qué pasa con mi bebé? ¿cómo hago con esta gripa? o mi marido no me entiende en la crianza pues era como el apoyo que en realidad estaba buscando y hacían por ejemplo una vez al mes hacían una participación de un experto grupo de lectura entonces que bueno por fin encontré mi nicho te sentías con la confianza y la tranquilidad de compartir de preguntar exacto interactuar con otras personas ahí sí de interactuar y ya con el tiempo entonces ya cuando vi como que si era lo que estaba buscando ya empecé a participar más y me metí al grupo de las gestoras de acá de Medellín que somos como las personas que que coordinamos los encuentros presenciales en las diferentes ciudades y de hecho pues ya he tenido la gran oportunidad de coordinar dos con mi invitada de aquí de la casa una fue Anabel en Movimiento Libre y la otra fue Carol Guzmán de Disciplina Positiva que han participado pues como los encuentros y para mí ha sido maravilloso porque es es encontrar cuando yo empecé estaba muy enfocada como en Lucy como en las necesidades de ella que hago cuando si tiene un cólico o que el cordón umbilical pero fue muy bonito encontrarme como amas reales pues encontrar que también no solamente las necesidades de las bebés sino también las necesidades de uno es la angustia mi amor la angustia el estrés el cansancio encontrar como esos espejos mi amor encontrar como ya me vi que eso fue lo más bonito encontrar como esas mamás de espejo que uno encuentra como el apoyo y que entiendan por todo lo que uno está pasando eso fue como lo más gratificante de la tribu como tal y ya somos una tribu me parece mentira oírla sería bueno tenerle un programa anterior para comparar sus testimonios que son yo decía ahora es una mamá absolutamente renovada y requintada por la maternidad ¿cierto Lucy? la cambiaste por completo que cárgueme que cárgueme ¿cierto? sí totalmente renovada y es como ver otra la otra cara de la moneda ¿cuántas mamás hay hoy en esa tribu? pues acá en Medellín como tal que nos hayamos encontrado encontrado seis pero hay más pero somos más más en Medellín y a nivel nacional si ahorita le pastelemos a la experta que no sé ahorita nos traerá el dato ahorita nos traerá el dato generalmente cuando a uno le cuesta tanto encontrar algo y lo encuentra es cuando empiezan a aparecer otras cosas similares ¿has encontrado más tribus en el mismo sentido? no ¿que le apuntan a lo mismo o siguen estando ahí? siguen me he encontrado como otras tribus por ejemplo de Montessori que apenas ya la ponen como todo no vayan entregando la abuela también la abuela estaba acompañándola y se animó a ir a la abuela también que estaba feliz también la cara de la abuela la cara de dicha esa es la vida real de hecho cosas así fueron las que le dieron el nombre a esta sección del programa así que tranquila le hace mucho honor ay si que pena pero si cero pena eso somos las mamás y así nos toca entonces se preguntaba por otras tribus no hay no existen pues que hayas encontrado que yo haya encontrado no pero si pues debe haber muchas tribus pero yo hasta ahora he visto como muchas de apoyo más de información pues que por ejemplo Montessori entonces digamos como implementar Montessori en casa y todo pero así como tribu que tenga todo el contexto y todo el sentido que yo buscaba que era pues como ese apoyo incondicional es el único ¿Cómo funciona? ¿Qué hacen? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo funciona un poco? Pues inicialmente estaban las redes estaba Instagram y uno obviamente sigue la página llena un formulario de Google y uno deja ahí el celular entonces ya lo lo adicionan a uno al grupo de WhatsApp ya después uno empieza a participar del grupo de WhatsApp y desde el grupo de WhatsApp está pues la Lidia Nacional que se encarga de hacer como los encuentros virtuales por así decirlo con los expertos entonces por ejemplo pues ya hemos tenido como algunos temas en cuanto a movimiento libre lactancia es totalmente gratis no hay compromiso no hay segunda agenda de nada y uno participa virtualmente también hay un grupo de lectura y los encuentros presenciales se realizan cada dos meses cada dos meses digamos que las gestoras o las personas de cada ciudad nos encargamos de coordinar esas reuniones para que las que somos del grupo en la misma ciudad tengamos la oportunidad de intercambiar de conocernos ¿cómo vivían la interacción de tu pareja con esta tribu con ese grupo de WhatsApp? ¿le interesa? pregunta ¿qué pasa? pues hace otro grupo ahí de chismos un montón de locas un montón de locas poniéndose de acuerdo para echarnos la misma cantaleta a todos y además que a él le ha tocado vivir la transformación tuya pues que tiene un contexto fuerte le ha tocado sí claro que digamos que muy al margen pero yo lo he arrastrado de todas formas porque igual por ejemplo por los encuentros requiero de 20 manos pues y ayuda entonces yo lo arrastro venga me va apoyando pero él no participa pues como tal en el grupo pero en los encuentros sí me ha ayudado bastante mira Reniega usted otra vez para allá otra vez chateando con ella todo el tiempo en esas pero no ha sido bonito pues porque sobre todo lo chévere o han pasado casos como ay preguntan al grupo a ver cómo resolvemos esto que la iniciativa se va de él sí ya ya lo detecta ya lo conoce sí porque es que eso es lo bonito uno casi siempre por ejemplo uno está jodiendo al pediatra con todas las cosas que uno eso es muy duro entonces en cambio uno ahí se puede quejar de todo ay qué hago con esto qué hago con esto y ahí y no lo juzgan a uno que eso es lo chévere entonces si a veces que tenemos dudas pregunte entonces yo bueno pregunte una buena válvula de escape también para las mamás y las familias ya voy a entrar aquí arroba bien criados bien criados necesito ayuda arroba bien criados no y es muy rico porque en realidad para mí lo más valioso es que es un espacio donde no lo juzgan a uno para mí listo caí eso yo creo que es importante es un espacio sano también porque yo creo que a veces muchas mujeres temen pertenecer a una tribu es porque no para estarnos comparando para que me critiquen para que sepan los problemas como dejar meter gente al rancho dirían muchas yo mejor no no nada es que de hecho les confieso y les doy sinceridad una de las cosas que me ha dado más dura en la maternidad es eso es como los juicios de la pues estar uno todo el tiempo contra todo el mundo como ay que por qué entonces va a ser BLW o que por qué es uno como conteniendo todo el tiempo las opiniones de todo el mundo en cambio este espacio me gustó mucho porque hasta ahora cero críticas nadie se mete nadie se mete todo literal sí muy bien pues Vivi que rico volverte a ver en esta situación tan sorprendente que rico que hayas dado ese vuelco que te hayas animado a ponerte la 10 con la maternidad muchísimas gracias por estar compartiendo de nuevo esta historia por supuesto ya vendrá la experta para que entendamos un poco más la importancia del concepto de la tribu realmente cuáles son sus orígenes por qué pertenecer o no pertenecer a una tribu en el caso de quienes rotundamente son reacios a esta idea cuáles son los pro cuáles son los contra en fin como siempre ampliaremos aquí la información hoy que hablamos de crianza en tribu mil gracias muchísimas gracias por invitarme la línea está abierta 268-6033 por lo pronto nos vamos a una pausa con nuestro dato en paso a paso que nos cuenta muchos padres crían en soledad a sus hijos probándose a sí mismo y al resto que se las pueden solos aquel que sabe con quien cuenta y es capaz de pedir apoyo en esta tarea logra compartir ese peso alivianando la carne hoy hablamos de críanza en tribu ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso de críanza en tribu en la capa Ana Lucía y Miguel Ángel están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, sus fotografías, grandes citas pequeñitas a pasopaso.arroba.tlmedellin.tv Hoy hablamos de crianza en tribu, la línea está abierta 268-6033. Y aquí está la experta, crianza en tribu. Ustedes crían en tribu, crían solos, ¿por qué lo hacen? ¿Tienen argumentos? ¿Son conscientes? Yo no era muy consciente de que esto era una tribu hasta que planeamos el programa. Y aquí estamos, criando en tribu, así que de una vez aquí está la experta. Cindy Guevara Prada. Cindy, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Ahora sí es la pluma blanca. Esa es la pluma blanca de la tribu. Divulgadora de la crianza respetuosa y en tribu, y además mamá de Ivana, que tiene dos años. Dos años y medio ya. Perfecto. Bienvenida. Gracias. Llegaste a este tema primero por tu historia personal, por tu maternidad, te conectaste de una, hiciste click, empezaste a investigar, o cómo fue tu relación ya para estar hoy aquí como una experta. Claro. Siento que tiene que ver mucho con el nivel de empoderamiento que tiene uno como mamá. O sea, antes de ser mamá no se te hubiera pasado. No, jamás en la vida, no, pues eso era ajeno, es un tema ajeno, o sea, no, hasta que no estoy como oliendo la manzana no me doy cuenta que tengo hambre, una vaina así. Sí, entonces, a partir de que tuvimos un tipo de parto diferente, pues fue un parto en agua en casa. Claro. Parto en el agua, Verónica, tema, tema, anote, anote para tema, parto en el agua, tenemos vía real, tenemos vía real. ¿Qué pasa? O sea, el nivel de empoderamiento, el nivel de, ay, de encontrarte con la maternidad es diferente. Pero tapo, tapo, que es que eso del parto en el agua ya es, pues, nivel avanzado. Sí. Y eso requiere mucha ayuda, mucha información. ¿Qué pasó en el embarazo o qué pasó antes de decidir que se iban a embarazar? Nos empezamos a informar muchísimo, sí, desde antes. Entonces, a buscar, bueno, dónde se hace, cómo se hace, es posible, solamente se ve en televisión, eso realmente se puede hacer aquí en Colombia. Y a partir de allí nos encontramos, tuvimos la fortuna que nos escribieron de una clínica de Ecuador y ahí nos contactaron con Marcela Ocampo. Ustedes la han tenido acá, la conocen claramente. Tenemos experta, tenemos experta. Listo el programa, listo. Resulta que a partir de allí, bueno, nace el bebé y que sigue. O sea, ya fui dueña de esto, que es dar vida. No se lo delegué a otra, a un profesional de la salud, sino que supe que sabía parir. Parí, ¿y ahora qué? Entonces empezamos a buscar información sobre crianza. Lo que decías ahorita, uno busca y le empiezan a llegar las luces, los temas, los expertos. Y así fue como, alguna vez alguien nos dijo, ve, lean Carlos González, ¿les puede gustar? Pues leímos Carlos González y nos gustó. Y así fue como, bueno, empezamos a encontrar muchísima información, pero ¿qué hacemos con toda esta información? O sea, la tenemos. No es fácil aplicarla, porque criar de manera respetuosa y consciente no es fácil hacerlo. Pero, ¿y qué hacemos con todo esto? O sea, nos lo quedamos nosotros y ya. Cuando yo salgo a la calle y veo que hay un niño que está en medio de una pataleta y me quedo con esto y ya sabiendo que hay tantas mamás, tantos papás con necesidades específicas. Y además que yo lo estoy viviendo y me veo reflejado en el otro. Hombre, hagamos algo más. O sea, no podemos quedarnos solamente con eso. O sea, el parto en el agua no evita la pataleta. No. Clarísimo. Para nada. Lo que pasa es que la hace más coordinada porque ya sabe cómo batear y brasear. Pero es un estilo estilo. Es un estilo estilo. No, a lo que me refiero es que hay muchas maneras de hacerlo, pero a todos nos pasa lo mismo, ¿cierto? Y hay muchas maneras de solucionarlo, pero los que nos embarcamos en este cuento pasamos por cosas muy parecidas. Los que son distintos son los niños, ¿sí? Cada uno lo hace a su manera y a cada uno le funciona una solución distinta, pero que todas pasamos por lo mismo. Todos el primer mes no duermen. Hay unas de buenas que a los dos ya duermen, que las otras que a los nueve, ¿cierto? El niño es distinto. Pero que pasamos por todas las facetas, pasamos por todas las facetas. Así es. Y entonces con toda esa información dijimos, bueno, vamos a crear espacios de difusión y de reflexión en torno a la crianza respetuosa y consciente. Pero nunca dijeron vamos a crear una tribu. No, inicialmente no era una tribu. Sí, no era una tribu. Cuando creamos la marca, empezamos a publicar, bueno, ¿cómo hacemos difusión? ¿Cómo hacemos reflexión? Pues llamemos a los que saben. Entonces empezamos a contactarnos con diferentes marcas, con diferentes personas. Margarita Alviar es como nuestra mamá en el sentido de contenido, de guiarnos en el proceso de hacer, por ejemplo, un evento. O sea, cosas que a los ojos de muchos son cosas regulares. O sea, vos buscas eventos en la ciudad y hay miles o cientos, pero entonces un evento donde confluyan mamás y papás y donde haya información relevante para cada tipo de tribu, pues es distinto. Ahí empezamos y luego dijimos, hay que hacer un espacio más cercano. Esto no solamente se puede quedar en redes, sino que... No es solo disparar información. Exacto. A ver a quién le llega. Se podía hacer más cercano, se podía hacer más ameno. La estructura nos tomó un tiempo como delinearla y que fuese pues como replicable además. Porque sí, lo hacemos acá en el Eje Cafetero donde estamos ubicados y ¿qué? Y resulta que podemos llegar a muchísima más gente. Puede ser a nivel nacional, esto puede ser a nivel mundial. O sea, el límite, sí o no, me lo podía poner yo, nos lo podíamos poner nosotros. Hombre, hagamos esto mundial. Y así fue como iniciamos con la tribu Bien Criados. Y en este momento tenemos gestoras en varios países, en varias ciudades. Ahora sí vamos al grano. Vamos al grano. ¿Qué es una tribu? En términos de crianza, que es lo que hoy nos convoca. Porque Leo ayer hacíamos el promo y Leo salía ¡uh! Que es lo que uno asocia realmente con una tribu. Pero este tema, o más bien este concepto, ha dado un giro cuando lo miramos desde la perspectiva de la crianza, tejer hogar, como se llame. Total. Pues, Moni, tribu, una tribu como tal, es un espacio, un grupo de personas que comparten intereses en común, que tienen intereses en común. Entonces hay tribus de personas que salen a montar bicicleta, hay tribus de gente que va al gimnasio, hay tribus de, bueno, de una cantidad de cosas. También lo denominaron en algún momento tribus urbanas. En este punto ya cada uno va como buscando la línea que quiere y que necesita. O sea, la mamá que hace, buscar información, ¿cierto? Lo que decía Viviana ahorita, yo necesitaba información y yo quería además compartir con otras mamás. Entonces, una tribu de crianza, pues, es un grupo de papás, de mamás, de personas interesadas en la crianza que comparten ese tema en específico. Que lo comparten, lo tienen en común, lo están viviendo, lo están sintiendo. ¿Qué tipo de tribus se conforman alrededor de la crianza? O sea, ustedes en la experiencia ya tienen su cuenta en Instagram, digamos, hay una tribu virtual. También cuando hacen los encuentros se podría hacer presencial. Hay otro tipo de tribus que se van, digamos, conformando de acuerdo a las necesidades también de asociarse, de juntar más gente. Sí, Leo, mira que está, bueno, como la tribu digital, en este momento, pues, o sea, hay muchísimos grupos de muchísimos temas. Que lactancia, que lactancia en tándem, que las patas, bueno, hay grupos de lo que ustedes quieran a nivel digital, ¿cierto? Ya hay quienes pasan la frontera de lo digital y se encuentran, entonces ya son las tribus presenciales. Hay lo que se denominan círculos de crianza, que también, que en esencia es un encuentro presencial donde compartimos, donde nos reflejamos los unos con los otros y donde vamos como sintiendo además que no estamos solos en la tarea de criar, ¿no? Catarsis. Catarsis, claro, mira, también le pasa a ella, no era solo yo. Entonces, claro, eso genera alivio, genera descanso. Entonces, están, bueno, hay comunidades más estructuradas, digo yo, pues, que se han como dado la tarea de no solamente encontrarse una vez al mes, sino que hay gente que ha dicho, no, yo voy a vivir en comunidad. Y hacen un grupo donde allá siembran, allá viven, allá, o sea, como que se distancian un poco, pero son felices y se sienten libres. Entonces, allí también se genera una crianza en tribu, porque allí están todos los días los niños viviendo. Y eso es casi que volvemos a los orígenes de la humanidad, pues, de la sociedad. Digamos que definimos un poco el concepto de tribu, pero entonces, yendo un poco más allá, ¿qué es criar en tribu? Es que otras personas direccionen la crianza mía, que otras personas me acompañen, que otras personas la compartan, la suya, y que yo de ahí tome o no lo que me sirve. O cómo funciona ya realmente el concepto aplicado a esto de criar en tribu, y si todos lo hacemos necesariamente, o puede haber alguien que críe solo. Moni, no, no puede haber nadie que críe solo, por más de que queramos, o sea, tendría que ser una persona ermitaña que esté por allá en una montaña, sola, con su hijo, ni siquiera con un papá, porque ya el papá hace parte de la tribu. Criar en tribu tiene que ver con el sentirme reflejado con el otro. No necesariamente tengo que aislarme, no necesariamente tengo que distanciarme, porque eso no va a ocurrir. O sea, así sea que estés en la casa y de un momento a otro tenés que salir o tenés que salir, está la abuela, está la niñera, y eso es parte de la tribu, ¿ves? Entonces, criar en tribu, ya en términos de lo que nosotros estamos haciendo, tiene que ver mucho con el hecho de buscar personas afines a lo que yo quiero. O sea, por eso te decía al principio, es personas que comparten intereses similares. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero, si yo quiero que la crianza de mi niño sea respetada, sea de manera consciente, pues yo voy buscando esos espacios. Es en esencia eso. Pero lo que pasa es que Viviana ahora decía que a ella le ha impactado mucho en este tema de la maternidad, como los juicios que hacen las personas externas a la maternidad. Ella es quizá un caso que tenía un juicio completamente diferente hasta que se convirtió en mamá y todo cambió. Y con estas vainas la gente, lo decíamos ahora charlando, pero tienden a tacharlos de locas, este montón de locas a toda hora chateando, hablando pues de todo, que si el bebé hizo popó, que si no, que si todo, absolutamente todo, hay que compartirlo, dirán ellos. Y terminan mirándolos como si fueran una secta, por decirlo de alguna manera. ¿Lo ha sentido? ¿Ha pasado? ¿Son esos juicios los que llegan a ustedes? No, o sea, lo que veo es que si no estás en sintonía con un tema, pues es extraño, es lejano, es como si te hablaran de un grupo de rock pesado y no escuchas nada de esa música. Entonces se hace algo lejano, se hace algo distante. Pero cuando estás en sintonía con los temas, cuando además lo estás buscando, eso llega y así mismo se va dando como la estructura y cada persona va como poniendo de sí para que eso se lleve a cabo. Pensando, Cindy, en términos de crianza, ¿qué debería tener una buena tribu? Porque, digamos, yo podría decir o mi esposa podría decir, yo voy junto a otras amigas, armé un grupo de WhatsApp y ya, ahí se empieza una tribu. Pero ¿cómo armar una tribu siguiendo con la analogía para que no haya mucho cacique y poco indio? ¿Debe haber también como una estructura, un líder, quien proponga, no sé, determinados temas o quien vaya guiando el tratamiento de esas inquietudes que van surgiendo con todas las personas? Total, total, Leo. Pues inicialmente debe haber la necesidad. O sea, papás, mamás, educadores, personas interesadas en la infancia en general. Y a partir de allí, información. Pues qué rico que se comparte información de calidad, ¿cierto? Que no, que no, que no me encuentre cosas con las que no, no sintonizo, no estoy como alineada, no estoy sintiendo. A partir de ahí también, este, buscar referentes. Eso también sirve mucho, buscar referentes. O sea, ¿a quién de los autores que he leído, quién me ha aportado, quién me ha generado inquietud, quién me ha brindado herramientas? Y en esa misma medida, ir trayéndolos, pues, hacia lo que se está realizando. Esta conformación de estas tribus, específicamente en el tema de crianza, tiene una relación bastante cercana con el tema de las redes y del mundo virtual y de los blogueras y de todo esto que ha surgido a raíz del tema de la maternidad, de famosas que comparten ahora su vida como mamás y esto se replica. Pero esto, pues, como la tecnología y como las redes es algo relativamente reciente. ¿Qué pasaba antes? O sea, la mujer estaba entonces sometida, relegada. No, antes criábamos en trigo. Eso era lo que hacíamos. De manera espontánea, ¿no? De manera espontánea. Estaba la estructura de barrio, estaba la estructura, incluso, la misma familia. Era una familia extendida. Ahora vivimos en una familia nuclear. Papá, mamá, niño, niña. ¿Esto qué hace? Pues, obviamente, que se reduzca todo. Aparte, antes, la dinámica social era diferente. Ya yo no crecía con la idea de que para ser, para ser tenía que estudiar, por ejemplo. O sea, el que nacía era. O sea, vos sos ser humano y ahí estás. Entonces, antes, en esencia, lo que se hacía era eso, criar en tribu entre todas las mujeres, las mamás se acompañaban. La dinámica era distinta. Regularmente el hombre era el que salía a trabajar, la mamá se quedaba en casa, estaban las otras mamás. Ahora la dinámica es diferente. Ya nosotras tenemos una mirada, un rol, una cantidad de necesidades propias, también necesidades externas, que nos han ido moldeando de una manera diferente y que no son ni buenas ni malas, sencillamente es lo que hay. Ahora queremos ser profesionales, ahora queremos ser exitosas, entre comillas, y todo eso ni bueno ni malo, sencillamente es lo que hay. Y bueno, vamos entonces sopesando. Quiero todo esto a nivel externo, pero a nivel interno, resulta que ahora soy mamá, lo que le he pasado a Vivi. Ahora soy mamá y sé manejar una empresa de 15 personas, pero no puedo con el llanto de mi hijo, ¿qué hago? Entonces es ahí donde uno dice, hombre, esto no lo puedo estar viviendo yo solamente. Esto tiene que, o sea, alguien más debe estar pasando por esto. Que es pues nuestro gran objetivo en la vida real, ¿no? Pues mire, es que esto es lo que pasa en la realidad, eso le pasa a ella, eso le pasa a usted y conecta un montón de sensaciones y de sentimientos y de emociones. Que a propósito del tema de estas dinámicas se han ido transformando, antes del papá dijiste, salí a trabajar, el rol del padre sí que se ha transformado, ¿no? Que ya decimos hoy se involucra mucho más con el tema de la crianza, participa mucho más activamente en los quehaceres, tal vez de la casa, relacionados directamente con el bebé, con el niño, con el hijo. Pero, ¿hasta qué punto ha logrado cambiar ese rol? ¿Los hombres hoy participan, por ejemplo, de las tribus? ¿O todavía sigue siendo una cosa muy por allá de las mujeres? De lejitos, de lejitos. De lejitos. Y de andar, ¿qué dicen? Ay, eso depende, lo que hablábamos inicialmente, como el nivel de empoderamiento que quiera tener cada persona en torno a lo que está viviendo, de lo que sea, de lo que sea, no necesariamente de la crianza. Si hay muchos papás que se involucran totalmente, pues en el caso de Ivana, pues Julián está a la par de todo lo que tiene que ver con Ivana, con Bien Criados, con la empresa, con la casa. Pero también depende mucho de la estructura de cada persona, Moni. Hay quienes no logran conectar. Ahí también tiene que ver mucho la vivencia primaria, la vivencia infantil. O sea, ¿cómo fue criado ese hombre? ¿Cómo, qué fue lo que se le dijo con respecto a la casa, en su misma casa, su mamá? O sea, ¿lo distanciaban o lo acercaban? Hay cierto grado de generalización en el comportamiento de los hombres, que son un poco... Ellos ponen ahí su barrera frente a estos temas y la llevan y ve a escribirle, pero pues que ellos se involucren directamente. No, mira que han ingresado, tenemos más o menos 90 personas en la tribu, han ingresado, di tú por ahí cuatro, y todos terminan saliéndose. Todos terminan saliéndose porque lo que percibo es que la necesidad es diferente, o sea, y la mamá siente diferente también. Entonces, terminan es mamás, mamás, ahí hay solo mamás, pero... Habría que terminar creando como una tribu de papás, distinta. No, eso no funciona. Pero no funciona, no, por eso, no funciona. Eso no funciona. Es que es lo que he dicho yo, no funciona, porque los hombres, digamos que te van mucho, más que creer, que va a ser una cosa donde vamos a poder compartir muchas cosas, creen es que se están exponiendo a muchas cosas. Claro. Es lo que suele pasar. Hay muchos prejuicios. Sí, porque está el miedo y además si creciste con la idea de que sos machito y que sos el varón y los niños no lloran, entonces, claro, llega un punto en el que yo reunirme, ¿para qué? O sea, yo me reúno... En esa tribu, o sea, ¿pueden el partido de fútbol de pantalla y cante, no? No, 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 no. No, 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 no. Por eso depende mucho de la necesidad y del tema que haya detrás de mí, ¿no? O sea, tiene que unirnos un tema específico. Y hay papás que son más... están más sintonizados con la crianza de sus niños como otros que no. Entonces, eso es tan relativo. Pues sí, ese es nuestro tema de hoy, Leo, crianza en tribu. Ahí verá si usted conforma la primera exclusivamente de hombres en Medellín. Ahí le dejo el reto. Difícil. No, mejor no me meto una de mamás. Vamos a ir a la pausa. Hablamos de crianza en tribu y esta es nuestra frase en Paso a Paso. Dice... Una de las grandes soledades del mundo contemporáneo es la pérdida de la comunidad. Severino Antonio. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Felipe y Dilan están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden ver sus videos y fotografías a pasopaso. Hoy estamos hablando de crianza en tribu. Quería preguntarle a Cindy también. Bueno, hemos hablado de muchos aspectos muy positivos también de la crianza en tribu. Pero hablemos un poquito de los contras también. ¿Cuáles son esos pros y esos contras que no hemos mencionado? Porque llegó también, se lo decía Viviana en la vida real, también hay como seres humanos un espíritu de competencia, de compararnos, de vernos también si lo estamos haciendo bien, si lo estoy haciendo mejor que aquella, si tengo mejores cosas que aquella. Sí, sí, sí. Pues, Leo, pros, todos los que quieras. O sea, el hecho de sentirme reflejado, de sentirme escuchado, saber que no estoy loco, saber que no estoy loca, que a otros les pasa. Todo ello, claro, aliviana, aliviana. Se siente uno como más tranquilo, más relajado. Sé que si tengo, además, alguna inquietud, puedo acudir a alguien y que además no me va a responder de forma como buscando puntos en los que yo en este momento no estoy de acuerdo porque estoy intentando hacerlo de forma un poco más consciente. Contras, pues, entra el ego, entra todo lo que tenés, lo que tú decías, esa parte de competir, o sea, desde pequeñitos, eso es lo que nos ha tocado en cierta medida y a muchas generaciones atrás esperamos que de aquí en adelante pues podamos seguir generando espacios como este para que las siguientes generaciones no tengan que nacer e inmediatamente luchar, luchar. Tengo que luchar por estar calientico, tengo que luchar por tener movimiento, tengo que luchar por... y que todo eso sea de manera permanente como estaba, por ejemplo, en el vientre. No, nazco y casi todo es hostil, es hostil, o sea, tengo que esperar a que me den la teta, tengo que esperar a que me muevan, a que me mesan, a que mi mamá me cargue, porque hay que dejarlos llorar, porque es que déjelo ahí un momentico. ¿Qué hace eso? Pues, obviamente, genera dos caras, o soy el guerrero que compite o soy el guerrero que tiene que... Que me dejo apabullar. Que me dejo apabullar y que tengo que como seguir el lineamiento de este guerrero fuerte, ¿cierto? Están estas dos miradas y, claro, con eso crecemos nosotros todo el tiempo o una cosa o la otra. Entonces, claro, el contra está en que tienes que hacer un... Contra y no contra, tienes que hacer un ejercicio de indagación personal pues para saber si realmente eso es tan amable, quizá, para entregarle al otro y escuchar al otro sin querer juzgarlo. Entonces, ahí viene también un proceso de introspección. ¿Cuáles son los temas más frecuentes que se conversan en la tribu? O sea, ya dijimos que todas pasamos como por lo mismo, pero esos puntos álgidos sobre los que más se busca ayuda, identificación, compañía, ¿son cuáles? ¿Los tienen identificados o los tienes tú más o menos identificados? Sí, 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 mira, tiene que ver con el papá. Mi esposo no... ¿Coopera? No coopera, o sea, yo lo quiero hacer... No me entiende, no me ayuda. Yo lo quiero hacer de una manera, pero él lo quiere hacer de otra. ¿Cómo hacen ustedes? El tema de las pataletas también resuena mucho, porque claro, es lo que hablábamos ahorita, o sea, soy capaz de hacer muchas cosas a nivel externo, pero a nivel interno me estoy confrontando, además con ese niño interior que tengo en mí, que está viviendo en mí constantemente, pues obviamente surge la inquietud. O sea, ¿qué hacen en medio de una pataleta? ¿Cómo hago? Mi niño me pega, no me hace caso. Cosas que, claro, te confrontan, que te llegan de frente, porque es que que te peguen, a nadie le gusta que le peguen. Y si más te pega el ser al que le das todo el amor del mundo, pues obviamente eso mueve. Y son estos puntos en los que se mueven como emocionalmente, donde dicen, no, necesito ayuda, o sea, esto sola no. Hay tribus, diríamos, un poco menos cercanas, como tú contabas ahorita la historia, eso tiene que trascender y generar un punto de encuentro, más allá de compartir información. Pero mi pregunta va es en el sentido de, ¿cuál es el límite de esta crianza en tribu? ¿Hasta dónde consultar todo? ¿Hasta dónde, entre comillas, obedecer todo lo que se dice en la tribu? Porque acá que han pasado montones de psicólogos, y hemos tenido mamás blogueras, y hemos mirado todo desde diferentes puntos de vista, pues muchas veces los psicólogos tienen que decirle a las mamás, mire, deje de seguir a esas blogueras, porque es que lo que ellas dicen no es ley, o sea, no tiene por qué funcionarle a usted. Puede que a ellas sí, y muy bonito y todo, como lo dice, como lo escribe, pero además, ¿quién dice que eso es cierto, lo que está narrando, y que sí le funciona? Y entonces se van más o menos enloqueciendo, porque ven unas vidas perfectas que a ellas no les pasa, que es otra tribu, por ejemplo. Total, totalmente. Entonces, también como lograr identificar el límite, ¿cómo se hace eso? Claro, yo siento que el límite tiene que ver con el conocimiento interno, con el conocimiento personal, porque no tiene que ser palabra sagrada lo que me dice mi mamá, pero tampoco tiene que ser lo que me dicen en mi tribu de crianza, y tampoco tiene que ser lo que me dice el psicólogo, o sea, ¿qué pasa? Tiene que haber un conocimiento personal, o sea, una introspección, o sea, yo como ser humano, buscar herramientas para ver qué es lo que pasó en mi infancia, qué es esto que me duele tanto, qué es esto que me hiere tanto, y de esa manera poder llevar a cabo una crianza, entre comillas, diferente, no sé. Es como buscar también... Informarse, ¿no? Claro, informarme, me informo. Este es el abanico de posibilidades, y empiece ensayo-error, 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 porque si es que en esto de la crianza no hay ley, y como no hay ley, eso de lactar, por ejemplo, que se ha vuelto tan difícil, y hago esta introducción, es porque les tenemos invitación para que participen. Van a ver esta imagen publicada en nuestro Instagram. La invitación es a que vayan también a la cuenta de arroba natilactancia. El taller será el próximo domingo 25 de noviembre. Van a tener un taller llamado Lactancia Consciente, que está dirigido a las familias gestantes, y ellas han querido regalar un cupo doble para paso a paso. Como lo hemos venido haciendo, van a encontrar las instrucciones ahí en la cuenta de Instagram, para que sigan ambas cuentas, comenten y participen. Quienes, me imagino yo, estén en gestación, tengan temores con este tema de la lactancia. Es un taller, como hemos dicho, de lactancia consciente, porque parten del reconocimiento de que la información antes de amamantar es fundamental, como veníamos diciendo, informarse, para que pueda fluir la lactancia sin muchos obstáculos. El taller está, como les decía, dirigido a familias gestantes, y va a ser realizado en Ubunut. Ahí van a remitirse también a la cuenta, donde van a encontrar toda la información para los que no ganen y quieran asistir. Chévere, hay un valor para personas individuales, mamás tributarias. Entonces en City Plaza para que se unirte mejor. Exactamente. Ahí en Ubunut de City Plaza incluye refrigerio y unas memorias. Es dictado por Natalia Berrío, que es una enfermera especialista en administración de servicios de salud y es asesora de lactancia materna. Ya saben, arroba natilactancia. A ustedes muchas gracias. Pues me refiero a la cuenta y a esto de lactancia materna exclusiva, porque ambas se han unido, por facilitarnos, digamos, la opción de que ustedes en sus casas puedan asistir a este taller para empoderarse, llenarse de información y asistir a esta tribu prolactancia. Prolactancia, podríamos decirlo, los reúne un interés en común, una lactancia exitosa. Muchas gracias. Por venir a nuestra tribu, por hacer parte de ella, por crear comunidad, por facilitar los procesos, por sacar adelante este proyecto en contra de viento y marea, porque sé que no es fácil. Menos en una sociedad como la nuestra, llena de tantos prejuicios, de tanta competencia, competencia, pero ahí van. Hay que entregarse, hay que entregarse al otro, también darse un poquito al otro. Pues hay que crear en tribu, es imposible hacerlo solos, unos decidimos tener una tribu más pequeña, otros más grande, pero ahí vamos todos de la mano, tejiendo hogares. Leo, muchas gracias. De nada. Que le vaya muy bien. Nos vemos mañana, sigan invitando más gente a ser parte de nuestra tribu, de paso a paso. ¿A usted le dijeron las abuelitas que el sueño alimenta? Sí, claro. Bueno, a muchos no lo han de. Déjelo dormir que el sueño alimenta. Mañana justo hablaremos del sueño como alimento del cerebro. Muy invitados todos, a las dos de la tarde. Chao. Además me decían, despiértelo que ya está muy gordo. Ya, despiértelo, despiértelo. A ver si a Leo lo dejaron dormido. Lo dejaron dormido. Chao, chao.